Hola a todos, soy Dimeo Gómez de News y todos los juegos para móviles pues los puedes jugar con tus propias manos. El problema está en el momento de jugar un juego competitivo en el que buscas los mejores resultados o simplemente en aquellos en que quieres aprovechar toda la pantalla para mejorar tu experiencia. Por ejemplo, en juegos competitivos tendrás cierta desventaja a la hora de reaccionar más rápidamente o tocar el botón correcto. Y en los emuladores los controles suelen estar justo por encima de la pantalla principal. Por lo que estarás perdiendo parte de la acción y de la experiencia. Para resolver este problema, caso juegues bastante en el móvil, existen básicamente tres soluciones. Un mando que simplemente mejora la ergonomía del móvil. Otro que se conecta por Bluetooth a tu terminal y que de por sí ya tiene algunos botones. O uno que se conecta por USB tipo C a tu terminal, reduciendo así la latencia de una forma increíble. Para poder llegar a la conclusión de cuál es el mejor, he comparado los más utilizados y vendidos del momento. Y en este vídeo te explicaré pues cuál ha sido mi experiencia con cada uno de ellos. Pero no te preocupes porque el más recomendado es posible que ya lo tengas en casa. El primero es este, el cual no tiene Bluetooth ni nada. Es un simple control de plástico que se adapta a cualquier tipo de móvil. Su único propósito es mejorar la ergonomía del terminal al cogerlo con las manos y de esta forma pues cumple con su objetivo. Este modelo en concreto viene con estos gatillos que puedes elegir utilizar o no, pero si lo haces tendrás una cierta ventaja en juegos como Call of Duty o PUBG que te permite personalizar el layout de los botones de la pantalla. El diseño de este control mejora el agarre y de cierta forma pues también mejora un poco la experiencia, siéndola un poco más placentera. Pero no resuelve los problemas porque seguimos teniendo los botones en la pantalla y ahora ocultamos aún más elementos del juego debido a los gatillos que siempre puedes utilizar o no. En fin, es mejor que nada a la hora de jugar, pero es sin lugar a dudas el peor mando que he probado. El segundo tipo es un poco más completo en todos los sentidos, ya que sí se conecta por Bluetooth, pero deberás elegir el diseño que más te guste. Si buscas uno telescópico, esto es, que te permita tener la pantalla en el medio, y Pega es una de las marcas más populares y este en particular es muy vendido por su compatibilidad con smartphones y tablets. Tiene varios tipos de conexiones que deberás utilizar dependiendo del juego. Por ejemplo, si el juego es compatible con mandos gaming, seleccionas esta opción y ya está, no tienes que hacer nada más. Caso contrario, seleccionas el logo del sistema de tu dispositivo y luego te tocará hacer algunos ajustes a la posición de los botones con algún programa de mapeo. La aplicación que la marca recomienda viene con algunos layout preestablecidos para los juegos más populares, pero los tendrás que adaptar a tu dispositivo, ya que estos cambien dependiendo del ratio de la pantalla. El problema que tengo con estos mandos y con muchos otros de marcas chinas es que no funcionan con todos los dispositivos. Si debido a la falta de organización de estas empresas a la hora de recopilar datos, no sabes si funcionarán con tu dispositivo. Por ejemplo, con el OnePlus 8 Pro no funciona. Se conecta por Bluetooth a los dos modos compatibles, pero cuando estás jugando, pues nada, el muñeco no se mueve. Y lo mismo no ocurre con este, con el Red Magic 5G. Se conecta por Bluetooth tal como el OnePlus, pero en este caso no tengo ningún problema. Otra desventaja de este tipo de mandos es su curva de aprendizaje. Si piensas que lo vas a conectar por Bluetooth y ya está, pues lo tienes jodido. Primero debes saber en qué modo es compatible con qué juego. Y en el caso de que tengas que hacer un mapeo de los botones, pues tardarás otro par de minutos. Es cierto que esto lo transforma en un mando compatible con muchos más juegos, pero no deja de ser un rollo. Aún así, existe otro tipo de controles Bluetooth que también son compatibles y es muy probable que tengas uno en casa. Lo único que necesitas para transformarlo en un mando para móvil es este adaptador, que cuesta unos 10 o 15 euros. Tanto los mandos para la PlayStation 4 como para Xbox se pueden conectar por Bluetooth a nuestros móviles y funcionan mejor que muchos otros controles chinos. El problema para muchos usuarios es su orientación, que me recuerda a la de los Game Boy en el que tienes la pantalla por encima del mando. A mí particularmente no me presupone un problema, es más, me permite ajustar la pantalla aún más, pero sé que esto no es del agrado de todos. Sea como sea, el hecho de que tantas personas lo utilicen lo transforman en los mandos con mejor compatibilidad para juegos. Y no solo eso, también son compatibles con plataformas online como xCloud. Este mando en conjunto con el de la Xbox son mis favoritos, porque ya lo tienes en casa, son relativamente baratos y funcionan muy bien. Además de esto, este en concreto lo puedes conectar por USB para disminuir así la latencia. Pero existe otro mando que, aunque no sea mi favorito debido a la falta de compatibilidad con algunos juegos y limitaciones de conexión, creo que si vas a jugar apenas en el móvil y no tienes ninguna consola, vale la pena ver. Estoy hablando del Razer Kisi. Este mando plegable se conecta por USB tipo C a tu móvil Android y gracias a la banda plegable se puede ajustar a muchos dispositivos. Al contrario de otros mandos para jugar en el móvil, en este podemos ver cómo la gente de Razer ha tenido en cuenta los pequeños detalles. Por ejemplo, justo en el lado derecho puedes ver dos orificios cuyo único objetivo es hacer pasar el audio de los altavoces. Por debajo tenemos también un conector USB tipo C que te permitirá cargar el móvil mientras juegas y en la Play Store puedes descargar la app oficial del mando para descubrir juegos que son completamente compatibles con este en concreto. Eso sí, no es un mando perfecto y todavía existen pequeñas cositas que pueden mejorar. Por ejemplo, debido a estas pequeñas saliencias que existen para liberar la placa de sujeción, cuando lo pones en una mesa, este tambalea. Las palancas son estupendas, pero los botones se sienten algo plasticosos y no están al mismo nivel de los que vemos, por ejemplo, en un DualShock. Tirando esto, es un mando muy bueno con una excelente construcción y muy buena funcionalidad, además de que también es compatible con xCloud. Dicho esto, el mando que recomiendo a la mayoría de vosotros para jugar en el móvil es el de la PlayStation 4 o Xbox. Seguramente ya lo tienes en casa, lo puedes conectar por USB, por Bluetooth y funciona de maravilla y con un gran número de servicios y juegos. A mí me gusta mucho el concepto del Razer Kishi, pero cuando lo comparas con los anteriores pierden el tema de conectividad y también compatibilidad con juegos, que son básicamente los dos pilares fundamentales a la hora de comprar un mando gaming para jugar en el móvil. Pero aún así, si estás pensando en jugar emuladores en tu terminal y también a servicios en la nube, este dispositivo es muy bueno. Lo único que espero es que su próxima versión venga con Bluetooth. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dejar un like y suscribiros y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo, chao chao.